Repiten después de mí, amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Bueno, pues me presento brevemente. Mi nombre es Cristian, soy misionero laico. Y pues vamos a tratar de compartir algo que pueda ayudar al mismo crecimiento de la fe. Recientemente he estado haciendo una misión en varios estados. Este es el último lugar que estoy visitando de Texas. Acá he estado en Houston, Dallas. Y lo que he intentado hacer, por la propia responsabilidad y también cuestión de conciencia mía, es poder ayudar a que el católico pueda hacer una buena lectura de los signos de los tiempos. Porque la fe y la vida entera se sitúan en una realidad concreta. Pero la pregunta es si nosotros estamos percibiendo toda la realidad. O si hay cosas que nos desvían de ver la realidad completa. O nos dan medias verdades. Entonces, hay muchas cuestiones que empobrecen, obscurecen. Unas con una cara muy mala, otras caras se pintan con una cara muy buena. Unas cuestiones ya son realidad a nivel legal. O sea, muchas cosas de estas se han metido ya en los sistemas políticos, etc. Otras cosas han pasado a ser cultura. Entonces, hay muchas cuestiones que, primero, no me permiten tener un discernimiento de la realidad de lo que está aconteciendo. Y, por lo tanto, desenfoca mi fe. Y puede ser desde el laicismo. He hablado en otras partes del laicismo. Un Estado tiene que ser laico, pero no laicista o laicicista. Son dos cosas diferentes. Hay cuestiones como la ideología de género, que también está entrando demasiado. Y, pues, hay un montón. Hoy yo quiero tocar lo que le llaman, de alguna manera, como una espiritualidad alternativa. Se reduce, básicamente, en cuestiones que se pintan como espiritualidad. Otras se pintan como cuestiones de salud a nivel físico, emocional y mental. Y otras, inclusive, se pintan como una extensión de religiosidad. Ahora, las tres, cuando entran, no se presentan con un conflicto con nuestra fe católica. Por eso tienen tanto impacto. Yo voy a mencionar, mencionaré algunas a profundidad. Porque si menciono todas, aquí nos pasamos todo el día. Entonces, pero, básicamente, todo este tipo de cuestiones se reducen en un movimiento que se llama Nueva Era, o la New Age. Entonces, que aquí abarca desde tendencias psicológicas, que están influenciadas por esta New Age. Desde tendencias religiosas o de salud física, mental. Y ahí entra desde Reiki, yoga, chakras. Sobre todo, la mayoría vienen del oriente. Entonces, metafísica. Se ha dicho de paso, siempre cuando me dicen que alguien hace metafísica, yo le pregunto sobre Aristóteles. Entonces, ¿por qué? Porque la metafísica no es mala, la metafísica filosófica. Porque metafísica significa que está por encima de lo físico. De hecho, en los seminarios se estudia metafísica. Es una parte fundamental para la filosofía. Pero esta metafísica que se está tomando, tiene esoterismo, tiene religiosidad, tiene superstición. Entonces, yo creo que uno de los problemas más grandes que estamos pasando es que se han manoseado mucho los términos. Si yo planteo un debate acerca del amor, primero tendremos que saber qué entendemos por amor. Y ahí, o sea, la sola palabra amor se entiende ahora de manera diferente. Igual, igual, igual el aspecto de la salud, igual como la metafísica, todo este tipo de cuestiones. Entonces, técnicamente, todas estas tendencias de New Age se presentan parcialmente bajo este vocabulario. Por ejemplo, aquí yo tomé una publicidad de una de este tipo de cosas. Dice, ¿le gustaría experimentar plenamente la vida? O sea, ¿quién no? O sea, ¿quisieras experimentar la vida plenamente? ¿Mejorar su salud? Pues, ¿quién no? ¿Vivir muchos años? ¿Conocer su futuro? Ahí ya empieza. Quizá uno dice, ¿conocer su futuro? No, no, eso ya no. Pero hay otros que dicen, no, pues, no estaría mal como saber qué viene. ¿Saber qué fechas son buenas para usted? ¿Y cuáles adversas? Entonces, más o menos, este es el tipo de publicidad que se hace en las diferentes ramas que se han nutrido de este sincretismo, que se llama la New Age. La New Age es básicamente una ideología que ha pegado porque no hay un papa de la New Age. O sea, es como si fuera una, como el polvo, ¿ah? Tú no sabes, pero ahí se va metiendo, se va metiendo. Entonces, uno lo agarran para unas cosas. ¿Está bien? Está bien. Entonces, uno las agarran para unas cosas, otros son más evidenciado su estilo supersticioso, ¿ah? Como estos los del futuro. Entonces, pero vamos a decir como seis en México, es la misma gata pero revolcada. Entonces, voy a tocar un par de ellas para más o menos situarnos y después voy a dar básicamente el contenido que quisiera que pudieran llevarse. Por ejemplo, el aspecto de la yoga. La yoga nació siendo una disciplina religiosa. No se puede separar porque, ¿cuál es la cuestión con la que se ha adentrado mucho? Pues por ejercicio, ¿ah? Pero es que la yoga, independientemente que involucre ejercicios físicos, no se puede separar de su raíz. Nació con un propósito, ¿ah? Y uno lo puede notar con una sola palabra. Basta con eso. ¿Alguien sabe lo que significa yoga? Yoga significa unión. Y entonces yo le digo a la gente, ¿y unión con qué? O sea, el que practica yoga se está uniendo con algo. El mismo nombre lo dice. Yoga significa unión. Entonces, la yoga es inseparable de su fuente religiosa. Hay un sacerdote que se llama Jacques Berlain, que él es belga. Y él, pues en la búsqueda del sentido de la vida, se topó con un gurú de la India. Curiosamente es el gurú de los Beatles. Fue el gurú de ellos. Y lo aceptó. Y fue básicamente como su secretario, su segunda mano de este gurú. Entonces, con él pasó años. Se iba a la India, aprendió meditación trascendental, aprendió la yoga, aprendió todo este tipo de cuestiones. Y lo interesante, él dice que una ocasión en los 60's, que fue cuando se empezó a meter todo esto, dice, oye, pero en Europa, o los europeos, están usándola para ejercicio, o sea, como cuestión meramente física. Y dice que le dio un ataque de risa en ese momento al gurú y dice, pero no dejará de tener su efecto tarde o temprano. Esa fue la respuesta del gurú. Porque no se puede separar. No se puede separar. De hecho, algunas posiciones de yoga tienen un significado, ¿no? Sí. No, y hay ocho pasos. Básicamente, casi siempre te presentan el cuarto y el quinto paso, que tienen que ver con el estiramiento. Pero no se puede despegar, es a lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Por ejemplo, la disciplina de la yoga no se puede despegar de su contenido religioso. Ahora bien, dice, esto lo dijo, que fue hace como unas dos semanas, el Papa Francisco, me gustó. Dice el Papa Francisco, mil cursos de yoga no podrán enseñarte que Dios es Padre. Mil cursos de yoga no podrán enseñarte que Dios es Padre. Solo el Espíritu Santo es el que mueve tu corazón para decir Padre. Solo el Espíritu Santo es capaz de expulsar, de romper esta dureza del corazón y de hacer un corazón, y el Papa se pregunta, ¿hablando? Dice, no, no lo sé, no me gusta el término. Yo diría dócil, dócil al Señor, dócil a la libertad del amor. Alguien me podría decir, pero es que yo no practico yoga precisamente como para enseñarme a ser hijo de Dios. Pero la pregunta es que si al practicarla tú estás siendo más hijo de Dios. Al final voy a dar ciertas conclusiones. Ahorita voy a poner como el mapa. Voy a mencionar una segunda. Les digo, de aquí podemos agarrar de disciplinas, han salido por montones. El Reiki. No voy a explicar explícitamente el Reiki. Si alguien no sabe lo que es y no lo practica, pues ni se entere ni se mete en eso. Según la Organización Internacional para Entrenamiento de Reiki, su finalidad es, o sea, no es lo que yo piense del Reiki. Esta es la finalidad que ellos mismos dan. Ayudarte a realizar tu propósito divino en la Tierra. Suena romántico, suena bonito. Ayudarte a realizar tu propósito divino en la Tierra. Para los que no sepan lo que es, es básicamente una manera que se usa, sobre todo, para supuestamente sanar a través de la energía. Estrictamente hablando. ¿Cuál es el problema con el Reiki? El Reiki tiene una... Se te vende como religiosamente neutral. Es decir, tú lo puedes practicar si eres católico, si eres protestante, si eres budista, si eres musulmán. A diferencia del yoga, que les digo, tiene un inicio hinduista y eso no se puede despegar. Entonces, esto se te vende como tal. Este mismo sacerdote, terminó siendo sacerdote, él estaba con este gurú y de pronto hubo un cristiano que fue a visitar a este gurú. Y ahí le removió con ciertas preguntas nuevamente su fe cristiana. Entonces, él abandona al gurú y se regresa a Bélgica. Entonces, empieza a buscar, pero en vez, dice, yo tenía la intención de irme a confesar. Pero me dio tanta vergüenza que yo por mi lado busqué algún grupo cristiano. Entonces busqué y encontré un grupo que se reunía desde la Biblia. Y entonces ahí hacían desbloqueos de las fosas nasales sin tocar a la persona. Y entonces, y hablaban del Evangelio. Y empezaban a hablar de ángeles y de espíritus buenos, etc. Entonces, yo dije, bueno, pues es la misma cosa, es Biblia, ¿verdad? Técnicamente. ¿Qué pasa? Que dice, como yo había desarrollado ciertas cosas con el aspecto de la yoga espiritualmente hablando. Dice que una vez que estaba sanando a una persona, sanando entre comillas, ahorita les digo por qué. Escuchen a voz. Tal cual, como si fuera una persona. Entonces, él se voltea y dice, ¿qué? Y el instructor le dice, tranquilo, son ángeles. Son ángeles. Ah, pues bueno, son ángeles, pues listo. O sea, el instructor no le dice que haya ángeles y ángeles caídos, es decir, demonios. Porque los demonios son ángeles también. Eso no se lo avisa. Pero, entonces, el padre, como siendo padre todavía, va todos los días a misa. Y eso le calmaba su conciencia. Porque decía, pues yo voy todos los días a misa. En este grupo, pues sí, hay unas cosas medio raras, que energías, que todo eso. Pero dicen que son ángeles. Que son ángeles sanadores. Dice que en una ocasión, dice, cuando el sacerdote consagró y levantó a nuestro Señor. Entonces, ahí sí, esas mismas voces que había escuchado, empezaron a blasfemar. Y él se asustó. Y se fue mucho a Providencia. ¿Por qué? Porque yo me asusté tanto que fui con el sacerdote después cuando se terminó la misa. Y el sacerdote era el exorcista de la diócesis. Entonces, comenzó un proceso de exorcismo con este muchacho. Y entonces, pues se dio cuenta de lo que dice la Biblia. Que el demonio se presenta como ángel de luz o con piel de cordero. O sea, nadie crea que el demonio, como primera táctica, se lo va a presentar como malo, feo. Le digo a la gente, mira, si se te presenta como es, en la noche, no sé, y te jala los pies, de puro miedo no vuelves a pecar, ¿verdad? Le conviene. No le conviene. O sea, inclusive el Papa Juan Pablo II dice, el demonio, su táctica preferida es pasar desapercibido. Pero dice, pero no por humildad, sino por eficacia. Entre menos se le reconozca, es más eficaz. O sea, no es que sea muy humilde y no quiera dar la cara. No, no, no. Es por eficacia. Entonces, el reiki en este caso se vende como un aspecto neutral, religiosamente neutral. Inclusive se te menciona a veces que Jesús es un gran maestro. Tu católico, tu fe católica, y te dicen en estas reuniones que Jesús es un maestro, un sabio. Pues tú dices, pues excelente. Y es ahí donde viene la confusión. Y a veces uno no tiene agilidad mental como para encontrar el engaño. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por lo general, tiene como una parte más activa y otra menos activa. Cuando estamos en lo más activo, si va en contra algún pensamiento de eso activo, tú respingas. O sea, disculpen el ejemplo. Bueno, quizá habrá más de una mujer que le gusta el fútbol. Pero si yo le voy a las chivas y alguien me dice que es América, pues automáticamente se prende y no vamos a ponernos de acuerdo. Porque es una cuestión que está muy presente. Entonces, pero si él me dice que le gusta el fútbol, sale tema de conversación y ahí empezamos. O sea, ¿por qué? Porque entra en la parte, ya baja. Por ejemplo, el humor se usa mucho para eso. Porque cuando tú te ríes, aceptas. O sea, cuando sabes que es un chiste, entonces se pueden burlar de la fe, pero es un chiste, tú ya vas asimilando. ¿Por qué? Porque se te están metiendo por la parte de abajo, no por la parte del frente. Si te dicen eso en serio, chance y tú respingas y tú dices, no, eso no es así, no me ofendas mi fe. Pero te lo dicen como broma, tú empiezas por ahí, empieza la cosa. Uno de los ejemplos que suelo poner es, fíjense, por ejemplo, para que nosotros aceptemos la homosexualidad, ojo, la iglesia abraza al homosexual porque lo quiere sacar de su conflicto. O sea, condena el pecado, pero no el pecador. Pero para aceptar la homosexualidad, solamente revisen los papeles de homosexuales, por ejemplo, en los programas o en las novelas. Son chistosos. Ay, mira, qué chistoso, qué bromista. Porque cuando te estás riendo, vas aceptando. Entonces, esto se usa, Jesús es maestro. Perfecto. Pero alguien con fe le dice, ¿tú crees que Jesús es maestro? Pues me lo estás diciendo, claro que sí. Pero Jesús es Dios. Ahí empezamos con un poco de problema. Porque si es Dios, tiene otras implicaciones, y otras consecuencias. Si es un maestro, pues también te van a, al rato, no al principio, al rato, te van a decir que Buta es un maestro. Y todos al mismo nivel. Entonces, es una táctica para poder ir acoplando esto. Ahora bien, ¿cuál es la visión de la iglesia sobre estas cosas? Primero le cito dos párrafos de un documento que sacó los obispos de los Estados Unidos. Dice este documento, sin justificación de la fe cristiana ni de la ciencia natural, esto está hablando con respecto al Reiki. ¿Por qué? Porque el Reiki no se puede justificar desde el punto de vista de la fe, pero tampoco desde el punto de vista de la ciencia. O sea, para la ciencia el Reiki es una superstición, literalmente hablando. Por tanto, un católico que ponga su confianza en el Reiki, estaría actuando dentro del ámbito de la superstición. Esa tierra de nadie que no es ni fe ni ciencia. Vamos a decir, si resumimos el aspecto del Reiki, es una tierra de nadie. Al ser no tierra de nadie, dependerá mucho de quien se mete en esas cuestiones, ¿verdad? Unos te llevarán más a aspectos más ocultistas, otros se quedarán solamente en el aspecto supersticioso. Es un riesgo. Es un riesgo. Y los riesgos, a veces me gusta ponerlos así. Es como agarrar una pistola que tiene para ocho balas y nomás hay una. ¿Quién de ustedes dice, pues, déjame ver? O sea, las posibilidades de que me toque la bala a mí. O sea, ¿quién se pone a jugar la ruleta rusa? Pues no. Nosotros tomamos este tipo de riesgos y ahorita vamos a ver por qué los tomamos. Con buena intención, ¿eh? Mayoritariamente la gente que se mete a eso es con buena intención, pero la ignorancia y la fragilidad del ser humano le hace caer. Sigue el documento de esto de los obispos. De hecho, concluye con esto. Puesto que la terapia Reiki no es compatible ni con la enseñanza cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado que instituciones católicas como establecimientos sanitarios católicos y centros de retiros o personas que representan a la iglesia como capellanes católicos promuevan o proporcionen terapia Reiki. Con esto yo resuelvo quizá la pregunta de que más de una persona pudiera tener esa experiencia. Pero yo conozco una parroquia que dan cursos de Reiki, etc. El padre me dijo que no hay problema. Yo conozco una parroquia que hacen yoga católico. No existe yoga católico. Existen católicos que hacen yoga, pero yoga católica no existe. Entonces, este es un documento oficial. Este es un documento oficial. Y que un sacerdote no esté formado con esto o desvíe, pues bueno, es grave su responsabilidad. Pero ustedes guíense por lo que la iglesia oficialmente va diciendo. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 21.17 dice esto. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Entonces, aquí llegamos primero a una primera conclusión de esto, que es para entender lo principal que nos hace caer en esto, hay que entender dos cosas. Una cosa es la reinvención y otra cosa es la conversión. ¿Qué es reinvención? De hecho, no sé si la han escuchado. Se usa mucho en el lenguaje y sobre todo mucho en lenguajes de psicologías que se meten también en cuestiones esotéricas. La reinvención es tú revisas tu vida y con buena intención, tú revisas con mucha honestidad, tú dices ¿qué no me ha funcionado? ¿qué tengo que mejorar en la vida? Y entonces revisas, estoy bien. Entonces, me tengo que reinventar, tengo que comenzar a hacer las cosas bien. Todo eso suena bien. Una gente que piensa así, por eso se va con esto. ¿Por qué? Porque esta gente te promueve una vida plena de salud mental, psicológica, etcétera. Y tú quieres estar bien. ¿Cuál es el problema? Que el católico no se debe reinventar porque la reinvención es de acuerdo a mí. Yo soy el que quiere ser bueno y yo veo qué me sirve para ser bueno. ¿Qué herramientas yo agarro para ser bueno? La conversión es un cambio pero de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mí. Tanto que Dios puede hacerme mejor por medios que ni siquiera a mí me gusten. Y sin embargo, si es de Dios no hay un método mejor que ese. Entonces, vean que la franja es bien complicada. ¿Por qué? Porque el problema está en que tú dices pero yo no lo uso, yo quiero, yo soy mejor persona con esto. Yo le digo ¿la finalidad del católico es ser mejor persona? ¿La finalidad del católico es ser bueno? No. Es ser santo. Para ser bueno, déjenme les digo, ni fe necesitan, hay ateos buenos. Y muy buenos. Pero para ser santos, ni con todo, vuelvo a la frase del Papa, podrás hacer mil cursos de yoga, pero nunca vas a poder ser hijo de Dios. Porque hay el, para que asumas tu condición de hijo de Dios, eso viene del Espíritu Santo y eso se llama gracia. Es decir, para ser santos, se necesita, ¿qué es ser santo? Ser semejante a Jesús. Entonces, es Él quien te da la gracia, Él es Él quien te da la fuerza. No mencioné algunas cuestiones, por ejemplo, de psicología. A veces entra lo gestal, entra esta cuestión de autosuperación. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen rasgos y cosas buenas, pero ¿dónde fallan? En el fondo, en el fondo, fallan de muchas cosas, pero en el fondo, fallan principalmente en donde al final la gracia queda sobrando. La gracia queda sobrando. Todo está en tu mente, todo está en tu voluntad, toda la culpa es de tu familia, todo lo has heredado y tú no ves por ahí nada la gracia. Te podrán mencionar a Jesús, pero es como un parche, ¿verdad? Es como un aspecto publicitario. Entonces, este, la cuestión está entonces en identificar que nosotros no tenemos que reinventarnos ni con la mejor buena voluntad ni con los mejores sentimientos se te agradece, pero yo le suelo decir a la gente la buena voluntad no alcanza y pongo esta broma, este chiste. Dicen que estaba un mono, un chango en un árbol y ya se había hecho católico. Entonces quería hacer su primera obra de amor, su primera obra de caridad. Entonces ve por ahí un pez, se le avienta, lo agarra y dice ya hice mi primera obra de caridad. Este animalito se estaba ahogando y lo salvé. Tremenda buena voluntad, pero el desconocimiento de que el pez vive ahí, es decir, el desconocimiento de la realidad que es lo que vamos a tratar de ver cuál es nuestra realidad. Primero a nivel personal y la realidad que se está viviendo en el mundo. Entonces, este tipo de cuestiones, si tú estás con la idea de reinventarte y estas técnicas pues te promueven algo de ser buenecito, pues al final no vas a ver la realidad. ¿Por qué? Porque te estás sin querer queriendo, como diría el chavo, tú te estás haciendo Dios de ti mismo. Por mucho que en retórica en esos grupos se pueda mencionar que yoga católico, etcétera, esa es simplemente la envoltura. Hay una autora, el Ingrid McGarrett, que pone como pasos cómo se van metiendo estas ideologías, estas tendencias. Yo estoy en el 80% de acuerdo con la persona, con esta persona, pero se las voy a decir con mi toque, es decir, reajustadas en las cosas que yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es el sincretismo, quiere decir mezclar las cosas. Entonces, volvemos a decir, hay un sacerdote que una vez fue con estas curanderas y todo eso, él se hizo pasar como si no fuera sacerdote. Entonces, pues para ver cómo se manejaban todo esto, al final le dice, ¿sabe qué? Pero no tengo con qué pagarle, yo soy sacristán, déjeme pedirle dinero al párroco. No, 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 por ningún motivo esto, porque le dijo que le aventaron sales y que sea cuanta cosa, o sea, la manipulación que se hace en este tipo de cosas es grandísima. Y le dice, ah, pues que esto no es católico, sí, y dice, abre una ventana y la Biblia de Jerusalén, la Virgen de Guadalupe, etcétera. Eso se llama un sincretismo, o sea, agarrar cuestiones de la fe y revolverlas con lo que tú realmente representas, ¿para qué? Para poder camuflar estas cuestiones, ¿no? Un sincretismo, por ejemplo, también es la santería, ¿no? O sea, para, yo estuve en Miami, este, el cubano tiene muy arraigado la santería y entonces tú puedes entrar a una casa cubana y puedes tener imágenes de Santa Bárbara, pero para ella no es Santa Bárbara, es el dios africano que representa, ¿no? Entonces, esos son sincretismos. Entonces, el primer paso con el que se empiezan a meter estas cosas es mezclar, mezclar. Después, viene el segundo paso que es, ya empiezas con Iglesia no, Cristo sí. ¿Por qué? Porque te das cuenta que para ser bueno, pues no necesitas de una iglesia que es que de un Papa, que de un sacerdote, que de ir a misa, etcétera. Pero sí, Cristo sí. Eso te queda clarísimo. Ese es el segundo paso. Ya te meten en Iglesia no, Cristo sí. El tercer paso, Cristo no, Dios sí. Te das cuenta que Cristo, pues sí, te empiezas, ahí ya te tragaste la cuestión de que Cristo es un maestro, pero Dios no. Entonces repito, primero empieza la mezclación, sincretismo, después empiezas Iglesia no, Cristo sí, te quedas sobrando a la Iglesia, después Cristo no, Dios sí, como si Cristo no fuera Dios, pero bueno, Cristo no, Dios sí. Y llega una de las etapas fundamentales, Dios no, espiritualidad sí. Entonces, especialmente, en el medio artístico se manejan mucho estas cuestiones, porque cuando entrevistan a los artistas y todo este tipo, sin generalizar evidentemente, generalmente tú escuchas mucho esta palabra, yo no soy religioso, soy espiritual, yo soy un agente espiritual, y tú dices, ¿qué es eso? Ya entraron en esta cuarta etapa, Dios no, espiritualidad sí. Pueden mencionar a Dios, pero es simplemente un concepto, de hecho, ya ni mencionan a Dios, mencionan energías, vibras, es algo como etéreo, tú dices, ¿de dónde se agarra esto? Ya ese es el cuarto. El quinto, no todos pasan, pero si el demonio quiere hacerlo, ya pasan al ocultismo. El que se queda en Dios no y ya espiritualidad, de la espiritualidad hay un brinco al ocultismo, y en el ocultismo te metes en camisa de once balas ahí. Le resumo solamente las dos formas de trabajar del demonio. El demonio trabaja de forma ordinaria y extraordinaria. La ordinaria todos la padecemos, se llama la tentación. ¿Tener tentaciones es pecado? No, acceder a la tentación es el pecado. De hecho, necesitamos las tentaciones para que crezca nuestra virtud. Siempre que me haces una tentación no te quedas igual, creciste. Siempre que aceptas la tentación, pecaste. Entonces, esa es la manera ordinaria. Y hay una manera extraordinaria. La manera extraordinaria se divide básicamente en tres, que es la posesión satánica, que es cuando el demonio está en el cuerpo. El demonio no puede tocar el alma, pero en el cuerpo puede estar. No toda persona posesa ha hecho mal, porque hay lo que se llama posesión por alma víctima. Sería muy largo explicarles, pero ha habido santos posesos. Y si se hubieran muerto con la posesión se van al cielo, porque su alma está en gracia. Solamente el demonio está en el cuerpo. Pero esa es una excepción. La mayoría que entra en posesión es por andarse metiendo en cuestiones de ocultismo. Está la influencia satánica, que básicamente se divide en vejación y obsesión, que es básicamente algo ya, no es una simple tentación, ya es algo más intenso que a veces hasta se puede creer que es una posesión, pero no, el demonio todavía está afuera, no está adentro. Y la última se llama infestación satánica, que es con animales, cosas y lugares. Entonces, por eso yo me acuerdo una vez que había ido cuando tenía cabello, que fui a cortar en el cabello, la señora, pues ahí tenía a su virgen de Guadalupe y de pronto vio en el cristal atrás y al lado de la puerta había una herradura. Yo le digo, esta quiere estar con Dios y con el diablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas de esas cuestiones pueden quedar en simplemente una superstición, o sea, charlatanería. Ella le asume un poder a esa herradura. Pero si esa herradura fue consagrada por ocultismo, ahí sí, el demonio puede tocar y puede hacer un desastre terrible. Por eso hay que cuidar muchas cuestiones en cuando uno mete amuletos y todo ese tipo de cosas, porque no solamente la sugestión psicológica que uno tiende a hacer con los amuletos, sino que no te vaya a tocar la mala que un amuleto sí esté infestado. Y ahí sí se mete uno en complicaciones. Bueno, voy a pasar a la segunda parte que es lo más importante. La influencia satánica se divide en dos, envejación y obsesión. Esa obsesión no se debe de confundir con obsesión psicológica, son diferentes. De hecho, un exorcista antes de meter mano, en todas estas, la posesión, la influencia y la infestación, ya se tiene que hacer mínimo un exorcismo menor, que se llama oración de liberación. O en el peor de los casos, un exorcismo mayor. Entonces, pero siempre se tiene que comprobar primero que esto no sea un problema clínico. O sea, la primera prudente es la iglesia. O sea, primero te hace revisiones, porque puede ser una obsesión, pero puede ser una obsesión psicológica. Entonces, hay que ver si esa obsesión es conductual, te ha pasado algo en la vida, o inclusive puede ser hasta física. Mucha gente, por ejemplo, le falta litio en su cerebro y tiene ciertos comportamientos de depresión y cuestiones de esas. Pero esta obsesión de la influencia ya es obra del demonio. Es el que está actuando. Ahora bien, esta va a ser la parte importante, porque tú dirías, pues bueno, yo te puedo dar un curso de las demás, de chakras, de metafísica y todo esto, y decirte los documentos de la iglesia y todo eso. Y tú dices, no, pues bueno, si yo lo practico o quería practicarlo, pues ya no lo dejo de practicar o no lo practicaré. ¿Es suficiente? No. Porque dice, dice el evangelio que había una persona que tenía un demonio en su casa, va y lo saca y deja todo limpio, muy bien todo eso, y se va. Es decir, la dejó hueca y le dieron siete demonios más y la dejaron peor. O sea, si tú sacas un mal y no pones el bien, vas a caer en lo mismo o en otras cosas peores. Entonces, no basta decir, ah no, ya me quedó claro, pues no tengo que hacer yoga, no todo eso, pero si esto lo asume simplemente como regla, pues toca no hacerlo, punto, ya. Te vas a encontrar otra cosa. Ya no será yoga, será otra cosa. Es como la infidelidad. El problema del infiel se tiene que enterarse de dónde viene su infidelidad. ¿Por qué? Porque ya le fue infiel, bueno, pues hubo un divorcio, se va con otra. Y si no resuelve eso, va a encontrar la tercera y la cuarta y la quinta y así se la va a llevar. El problema son las mujeres o si en el caso del infiel es hombre. No, el problema es que él no resuelve qué es lo que le está provocando ser infiel. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo voy a poner el contexto en esto? Mira, el contexto es así nomás de pasadita. Tres cuartos de los países, tres cuartos de los países, hay algún tipo de persecución a la fe cristiana. Es un dato real. Tres cuartos de los países de todo el mundo hay algún tipo de persecución. Hay algunos que son muy intensos, aunque la prensa lo cubra muy por encimita. por ejemplo, el drama que están pasando nuestros hermanos en Irak. Ya son más de dos millones de desplazados. Dos millones. Hay países que no tienen ni dos millones de población. Estos son dos millones desplazados por los islamistas. a muchos de esas familias, casi a la mayoría, a los niños les han cortado la cabeza y los han puesto en un parque para intimidar. A muchos los han crucificado. A las mujeres jóvenes las retienen los islamistas para violarlas. Una de las ciudades más cristianas de Irak era Mosul. No queda ya un solo cristiano en Mosul. Y era tan fácil. No tenés ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque los islamistas te dan estas opciones. Una, o te conviertes en musulmán, es decir, reniegas de tu fe cristiana. Dos, o sigues siendo cristiano y pagas un tax y terminas siendo prácticamente esclavo de nosotros. Tres, o huyes o cuatro te matamos. Entonces, pónganse en los zapatos de esa gente. Pónganse en los zapatos de esa gente. En Nigeria, en Nigeria, en Pakistán, han incendiado iglesias con la gente adentro, completas. Son miles las que están pasando. Simplemente, en lo que va del siglo XXI y el siglo XX, han muerto más cristianos por su fe que en los 400 primeros años del cristianismo. Uno diría, no, pues, cuando empezó el cristianismo, pues, sí, todos los emperadores a matar cristianos, pues, con todo y eso, se han matado más cristianos en lo que va del siglo XX, en lo que fue del siglo XX y el XXI que en toda la historia de la iglesia. ahora, si yo pregunto, hubiera preguntado, ¿la fe católica está recibiendo persecución? Pues, nosotros, desde la comodidad de esta silla, diríamos, pues, pues, sí, hay una señora que me critica y habla atrás de mí, etcétera. Esas son nuestras persecuciones, ¿verdad? O sea, la realidad, por eso les digo, si uno no ve los signos de los tiempos, uno vive una burbuja y este país es experto en meternos en burbujas. Esto es solamente el aspecto de la fe, pero aspecto que involucra la práctica de la fe. Tres cuartos de la población mundial vive por debajo de la pobreza. Es decir, y cuando yo me estoy tomando esta botellita de agua, la pregunta es si yo a lo menos alcanzo a pensar que tres cuartos no la pueden tomar. Tres cuartos de la población. O sea, tres rebanadas del pastel se la está comiendo uno, y una rebanada se la están comiendo tres. Eso es lo que está pasando. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos se vuelve nuevamente la burbuja. Facilísimo tirar cualquier cosa, comida, etcétera, no me terminé, pues no. Y esas son palabras de los padres de la iglesia, es decir, los que le siguieron a los apóstoles, los primeros que pusieron básicamente casi la fe en los primeros siglos. Ellos decían que el despilfarro es robar, es hacer injusticia, tal cual dicen robar. El Papa Francisco lo dijo más francamente hace el año pasado, dijo, la comida que se tira se le roba a los pobres, se le roba. Oye, pero no, ¿cómo le robo? Yo la compré con mi dinero, porque ese es el mito que nos va metiendo esta realidad. Es decir, pues yo lo compré, yo me lo he ganado, yo estudié, primero, para haber estudiado, para todo eso necesitabas el don de la vida, ¿cuánto te costó? No hay nada que nosotros merezcamos por mucho que nos esforcemos, nada, porque todo nuestro esfuerzo tuvo que empezar por una gracia, por un regalo de Dios. Por eso, uno de los padres de la iglesia, de esos primeros siglos, dice, cuando damos al pobre, no hacemos un acto de misericordia, estamos haciendo un acto de justicia, le estamos dando lo que es de ellos. Es decir, Dios me ha proveído más a mí para asistirlos a ellos, no para retenerlo. La doctrina de la iglesia, se las digo, tal cual, déjenme hacer un paréntesis en esto, ha habido parroquias en donde yo, literalmente, me han terminado sacando por decir algo que es doctrina de la iglesia. O sea, ¿cómo estaremos que hasta la misma iglesia queremos las cosas como anestesiarlas? No queremos decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque si digo este tipo de cosas, pues no es capaz de que al padrecito se le van los donadores de la parroquia. Pero la pregunta es, ¿tú estás dando doctrina católica o estás haciendo tu proyectito? ¿Qué dice la doctrina católica, por ejemplo, en estas cuestiones? Solamente lo tuyo es lo necesario. ¿Puedes tener más de lo necesario? Sí, pero tú eres administrador de eso. Tú tienes un restaurante y eso te da para vivir dignamente. Dios quiere que vivas dignamente. Y de pronto te va muy bien. ¿Puedes poner otros tres o cuatro restaurantes? ¿Los debes de poner? Sí. Pero para acaparar tú, no. para pagar salarios justos, para sacar de esos tres cuartos de la gente que vive por debajo de la miseria y que a veces hasta el descaro tenemos que decir, no, los pobres son pobres por flojos, ¿verdad? Habrá más de uno que sea por así. Pero inclusive los mismos padres de la iglesia dicen, si el pobre es reprensible, es decir, porque es aragán, por lo que quieras, dice, hay que reprenderle. Dice, pero, si insistiera en su actitud, a lo menos no lo dejes morir de hambre. O sea, la doctrina cristiana no tolera que una persona no tenga ni siquiera lo básico. Sé que me han dicho que algunas estuvieron en la charla, que sus hijos estuvieron en la charla que había dado. Yo les mencionaba, les preguntaba. Empecé por lo suavecito. ¿Quiénes de aquí saben lo que es no tomar agua y no comer en tres días? Nadie. ¿En dos días? Nadie. ¿En un día? Nada. Es decir, el concepto de hambre que nosotros tenemos es tres, cuatro, cinco horas que no he comido. Ahora, ponte en los zapatos de la mayoría de tres cuartos de la población que esa es la experiencia de todos los días. y que yo diga que soy cristiano y que tengo fe y eso no me duela a mí. Que yo me diga que tengo fe y a mí no me duelen los cristianos que están siendo asesinados allá es fe. Entonces, te fijas, un primer punto, todas estas cosas que yo mencioné, más allá de que te vas a meter en cuestiones del diablo, aunque más de eso es uno de los mejores anestesiantes para la fe. La yoga, el reiki, todo eso, ¿por qué? Porque tú estás centrado en ti mismo, en tu salud, en tu proyecto de vida, en tu proyecto de abundancia, en tu proyecto de plenitud. Lo importante eres tú. Eso no es cristiano. O sea, deja así que el demonio mete la cola por ahí que a veces la mete directamente. O sea, lo peor de este tipo de cuestiones es de que sin tú darte cuenta tú anestesias tu fe. Empiezas a tener una fe que es falsa. El Papa Juan Pablo II, antes de ser Papa, curiosamente, bueno, el Papa Francisco va a venir este año a Estados Unidos, va a venir al Congreso de las Familias en Filadelfia. Y en esa misma ciudad hubo un Congreso Eucarístico en el 76. El Papa todavía no era Papa, era un Cardenal y dijo estas palabras Juan Pablo II. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la Antiglesia, entre el Evangelio y el Antievangelio. No creo que el ancho círculo de la Iglesia estadounidense ni el extenso círculo de la Iglesia universal se den clara cuenta de ello. Pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la Divina Providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Pregunta, evidentemente no me respondan. Yo me estaba enterando de esta batalla que ya comenzó hace rato entre el Evangelio y el Antievangelio entre la Iglesia y la Antiglesia. Esto lo dijo en 76. Pero después en Fulda, Alemania hablando del tercer secreto de Fátima él dice esto debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo. Las pruebas podrían ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras pero ya no es posible evitarse porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la Iglesia tal como ya ha ocurrido muchas veces que la Iglesia surgió de nuevo por medio de la sangre. tampoco será diferente en esta ocasión. Nosotros en Occidente hablo de Occidente que es probablemente toda América y toda Europa creemos que somos cristianos. Digo creemos porque Europa ya oficialmente el Parlamento Europeo negó sus raíces cristianas. Le da vergüenza a sus raíces cristianas. Los islamistas así de bárbaros tienen una cosa buena están firmes en los que creen. su identidad está muy clara en ese sentido. Ahora ponte a pelear con alguien que no sabe ni qué es con alguien que no sabe qué es. Tú dices no, pero nosotros tenemos más armas. El Imperio Romano cayó por los bárbaros cuando estaba bien militarmente. O sea, el Imperio Romano tenía para haberlos vencido pero ¿por qué vencieron los bárbaros? Porque el Imperio Romano en ese tiempo empezó con una degradación moral. Empezaron con frases que quizá han escuchado al pueblo pan y circo. Tú ten a la gente que se preocupe solamente por qué comer y en qué entretenerse y tienes masas. Empezaron que inclusive San Pablo lo dice en una de sus cartas dice que no hagan caso aquellos que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no hay trascendencia. O sea, aprovecha ahorita porque después de la muerte ya ni siquiera viene la pregunta después de la muerte ¿qué hay? Si quieres no creas que hay cielo y infierno pero mínimo ¿te has preguntado qué hay después? No, eso se va anestesiando. Se va anestesiando. El patriarca de Bagdad en Irak dijo nos sentimos olvidados aislados a veces nos preguntamos si nos matan a todos los cristianos de occidente nosotros ¿actuarán? esto es lo que nuestros hermanos están pasando. El obispo de Mosul la ciudad esta que les digo que eran bastante cristiana dice nuestros sufrimientos eso fue reciente que lo dijo nuestros sufrimientos hoy son el preludio de lo que ustedes europeos cristianos occidentales también sufrirán en el futuro cercano. El Papa Francisco por tanto al ver este drama dice ¿soy indiferente a esto? Yo lo pongo nuevamente conectándolo ¿será que la yoga el reiki y todo esto me despierta esa sensibilidad para cuestionarme en estas cosas? Estoy siendo irónico evidentemente no ¿soy indiferente a esto? ¿me afecta como si fuera un miembro de mi familia? Disculpen el ejemplo que sea tan duro si tienen hijos piensen en este mismo momento ver sus cabezas en un parque ahí si llorarían y se arrastrarían ¿qué diferencia tiene tu hijo con el hijo del católico iraquí? Dime la diferencia ¿por qué te debe de doler a ti más tu hijo que aquel? Vivimos anestesiados anestesiados y parte de la anestesia es esto lo que les acabo de mencionar de todas estas cuestiones alternativas se presentan como buenos pero nos dejan como zombies literalmente dice el Papa me afecta como si fuera un miembro de mi familia toca mi corazón o no me afecta que tantos y tantos miembros de mi familia porque son católicos están ofreciendo sus vidas por Jesucristo los cristianos dice el Papa que están pasando persecución son un signo profético de lo que nos va va a pasar a todos por dos razones una esto lo decían los padres de la iglesia Jesús primero eso no lo decían los padres de la iglesia Jesús es palabra mía Jesús no es un solterón Jesús está casado dice San Pablo esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia la esposa de Cristo es la iglesia ¿ok? ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es una unión ¿qué dice el matrimonio? que tu cuerpo ya no es tuyo entonces es tu esposo y el cuerpo de tu esposo ya no es de él es tuyo es decir todo lo tuyo es de él todo lo de él es tuyo eso es el matrimonio si la iglesia es la esposa de Cristo por lo que pasó Cristo hemos de pasar nosotros entonces dice San Juan de Ávila si nuestro Señor perfecto santo Dios mismo regresó al cielo herido y llagado vamos a ir los siervos vestidos y bañados si el perfecto entonces ahora tu pregunta pregúntate nada más si la versión del tal yoga católico y de todas estas ideologías que te miden no, nosotros creemos en Cristo ¿te proponen eso? muy al contrario te promueven córrele a todo lo que significa sacrificio sufrimiento etcétera porque lo importante es tu prosperidad tu paz mental tu paz sensible que tenga los músculos bien relajaditos o sea y te siguen diciendo ¿por qué? porque Cristo y eso se pasa mucho a las iglesias protestantes y más a de un grupo católico porque tenemos un Dios de prosperidad de poder entonces suena bonito eso lo usan mucho los protestantes por eso están llenos en sus iglesias pero el mejor predicador San Pablo el mejor predicador que le fue en feria naufragó tuvo naufragios lo azotaron un montón de veces terminó cortado a la cabeza él dice yo predico a Cristo y Cristo crucificado esto lo vengo diciendo en toda la misión aquí en Texas yo el hecho correcciones a ciertos grupos católicos que hacen eventos y cosas grandes y siempre la publicidad es venga aquí va a encontrar sanación aquí va a encontrar poder aquí va a encontrar la abundancia del Señor y todo eso ponle que está bien lo dejo así pero yo una vez le dije a uno si el mejor modelo de evangelización es San Pablo y me dice que él predica Cristo y Cristo crucificado ¿por qué no hacen un evento que diga venga aquí va a encontrar a Cristo crucificado aquí va a encontrar cómo no correrle a su cruz unirla al Señor cómo unir sus padecimientos no tratar de sanar y correr sus sufrimientos no unirlos darle sentido en la cruz del Señor se sinceró la persona no pues no vendría nadie ah ok entonces entonces tú no estás evangelizando tú estás haciendo un negocio con la fe eso es lo que estás haciendo si en la parroquia más cercana aquí dicen misa de sanación y todos tenemos aquí un cáncer para allá vamos por eso las misas de sanación primero es una aberración ¿por qué? porque de sanación es toda la misa no hay ninguna misa que no deje de ser de sanación primero eso pero segundo si nomás dicen misa a las ocho pues tres gatos nada más ahí es decir queremos los milagritos del Señor no queremos al Señor y yo tengo una frase acuñada básicamente que es el que ama a Dios por lo que recibe de él su fe tiene fecha de caducidad a Dios se le ama por él mismo no por lo que recibes de él porque en toda su providencia él te lo puede quitar ¿y tú qué? le vas a decir ¿por qué me lo quitas? ¿y por qué yo tenía obligación de dártelo? es que a veces hasta nos plantamos como diositos ¿va? y le tronamos los dedos a Dios entonces dice un amigo un sacerdote el padre Jordi dice yo no sé si yo tendría el valor de ir a misa si supiera que las iglesias las están incendiando con la gente adentro si de por sí no van ahora imagínate que digan aquí en San Antonio pues están incendiando todas las iglesias ¿te atreverías a ir a misa con tus hijos? tendrías que saber lo que es la misa y la eucaristía para decir vamos a darle si no disculpenme la palabra ahí yo entro también en el grupo no se sientan mal cuando yo publiqué un video de un obispo de Mosul que le entrevistan y dice lo que están pasando se pone a llorar el obispo con un sentimiento yo le decía a la gente revisemos nuestra fe y díganme si no es una payasada delante de la fe de estos cristianos eso si tienen fe lo de nosotros es puro barniz por eso mi propósito es de que podamos despertar y tomarlo en serio porque ahora lo que le está pasando allá mañana viene acá ¿qué respuesta tendrías? ¿empezarías a poner tu mente en blanco? a ver si te ayuda eso ¿a hacer respiración profunda? no el único los mártires no se improvisan los únicos que perseveran son los que se están santificando los que se están asemejando a Jesús los que aman a Dios por Dios mismo ya voy avanzando que se me está terminando el tiempo dice el Papa Benedicto 16 la vida cristiana requiere el martirio diario el martirio diario en fidelidad al evangelio al valor de permitirle a Cristo aumentar en nosotros dirigiendo nuestros pensamientos y acciones hoy la palabra iglesia militante esto lo hago un breve paréntesis doy algo de formación la iglesia tiene tres dimensiones la iglesia triunfante la iglesia purgante y la iglesia militante la iglesia triunfante ¿quiénes son? pues todos los que están en el cielo canonizados y no canonizados todos los que están en el cielo son la iglesia triunfante la iglesia purgante la que está en el purgatorio y la iglesia militante somos nosotros la iglesia triunfante intercede por nosotros continuamente todos los santos están tratando de interceder para ayudarnos a nosotros nosotros somos los responsables de ayudar a los del purgatorio que tarde o temprano pasan al cielo y se vuelven triunfantes y esa es la totalidad, la comunión de los santos que se llama en la iglesia católica entonces, pero militante, ¿a qué te habla? pues a militar, ¿y un militar qué? te lo imaginas, o sea, si tú digo trae a tu imagen, te trae a tu cabeza una imagen de un militar no te lo imaginas así como sentadito en una mesa tomando café no, peleando y el Papa está diciendo aquí hoy la palabra, Benedicto XVI hoy la palabra iglesia militante está como fuera de moda pero en realidad debemos entender que esto es la verdad vemos como el mal quiere dominar al mundo y que es necesario entrar en batalla contra el mal más adelante dice el Papa y por lo tanto la iglesia tiene una profunda necesidad de reaprender la penitencia aceptar la purificación aprender el perdón pero también la necesidad de justicia el perdón no sustituye la justicia solución pues bueno, ya ya me asustaste ¿y qué hacemos? bueno, pues ahí vamos porque si no, no les hubiera, de nada les sirve entonces dice pues gracias porque no voy a dormir tres días no, este, ahí va la solución primero hay que entender que el bautismo nos mata es el inicio de la muerte del hombre viejo para el hombre nuevo eso es lo que menciona San Pablo el hombre viejo y el hombre nuevo ¿cuál es el problema? que la mayoría de espiritualidad que está entrando inclusive en las parroquias es mantener al hombre viejo pero que sea mejorcito es decir pues que no sea tan malo como antes como maquillarlo al hombre viejo al hombre viejo hay que matarlo para vivir en Cristo tienes que morir al hombre viejo por eso San Alfonso María de Ligorio dice de nada sirve a alguien renunciar al pecado si no renuncia a las circunstancias del pecado ejemplo soy un alcohólico renuncio a ese hombre viejo al borracho renuncio ¿y qué hago? nomás guardo las botellas pues muy pronto vas a volver a ser borracho o sea renunciar a mi alcoholismo significa vas a tener que sacar esas botellas punto eso es lo que está pidiendo el proceso de conversión no de reinvención es decir el de reinvención es como maquillar al hombre nuevo digo al hombre viejo que sea más buenecito etcétera que tenga buenos sentimientos lo importante es ser buenos con todos eso parece que es lo no no lo importante es ser lo que Dios quiere y Dios quiere que muramos al hombre viejo entonces ¿cuál es la solución? lo voy a reducir en la palabra esta conversión o también se maneja como vivir en el espíritu vivir en el espíritu porque hay tres formas de vivir nada más puedes vivir según la carne es decir según tus deseos según tus placeres según tus desórdenes eso es un primer modelo de vida segundo vivir por la ley que es lo que hacían los fariseos los fariseos sabían mucho de Biblia y no aceptaron a Jesús y en muchas cosas eran buenecitos ¿por qué? porque hacían el bien porque toca vamos a decir es cuadrícula no yo ya fui a misa y eso ya estoy bien con el Señor eso es vivir por la ley eso no alcanza porque te da una visión falsa de la fe yo lo pongo así esto pasa mucho aquí en Estados Unidos le digo la mayoría nosotros tenemos como cajitas tenemos la cajita de la fe lo que implica la misa si acaso un rosario por ahí lo que sea esta es la cajita de la fe luego la cajita del matrimonio la cajita de los hijos la cajita de la sexualidad la cajita de la economía la cajita de los proyectos personales eso no es el cristianismo para uno de la ley sí tú cumples excelente la cajita de la fe pero el cristianismo ¿qué es? Cristo tiene que permear todo Él es el centro es decir que con tus hijos tu esposo tu sexualidad tu economía tu estudio tiene que estar impregnada de Él si no, no eres de Él si no solamente en la cajita de la fe eres de Él ¿eso alcanza? no y si nos viene la persecución va a alcanzar mucho menos entonces dice una santa Edith Stein que ella era judía después hizo atea pero era un ateísmo bien intencionado ella buscaba la verdad se hizo católica después monja y por ser de raza judía Hitler la sacó y la mató ella dice quien pertenece a Cristo tiene que vivir toda la vida de Cristo no que la cajita nada más de la fe del rosario y el temita no la pregunta es todas tus actividades todo lo que piensas todo lo que sientes está impregnado de Él si no es por eso que yo usé esa palabra nuestra fe es una payasada tenemos que comenzar una real conversión dice Edith Stein Santa Teresa Benedicta de la Cruz también se le llama quien pertenece a Cristo tiene que vivir toda la vida de Cristo en el signo de la Cruz venceremos se vean o no los frutos yo puedo estar haciendo una excelente predicación aquí tremendo pero por ejemplo si no estoy en gracia pues a lo mucho que hice fue acariciarles el oído nada más en cambio afuera había unos jardineros si esos jardineros están en gracia el simple hecho de cortar el pasto ese acto es un acto trascendente porque no son sus méritos son los méritos de Dios eso el jardinero puede ofrecer por lo que se le pegue la gana ese sencillo trabajo entonces dice se vean o no los frutos cualquiera diría no pues cuantos frutos de fe estás dando tú quien sabe si no estoy en gracia es pura retórica y está dando más testimonio un campesino o un jardinero que vive en gracia y que tiene su fe cimentada pero la cotidianidad de su vida pues no hace mucha luz pero ese le va a llegar el día de la persecución y va a ser fiel va a ser fiel porque la fidelidad no significa en tener cuestiones así como sobrenaturales y una fuerza no, no se necesita como dice el evangelio el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho Benedicto 16 dice con esto ya voy terminando entonces ¿qué significa convertirse? ¿qué significa vivir de acuerdo al espíritu? los protestantes dicen proclama con tu boca que Jesucristo es el Señor es decir creen en Jesús están bien pero ¿qué significa creer? porque pues el demonio cree en Dios también o sea no hay ningún teólogo que le gane en teología al demonio pero es demonio ¿por qué? porque no le ama una fe sin amor no 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 corre y el amor que permite con esto voy terminando dice el Papa Benedicto 16 decir yo creo en Dios significa fundar en Él mi vida toda no nomás la cajita de la religiosidad toda mi vida fundarla en Él dejar que su palabra la oriente cada día en las opciones concretas sin temor de perder algo de mí mismo ¿por qué? te vendrá rapidísimo a la mente no pues si sigo aquí te lo firmo con 80% de mis amigas pasaría a ser una fanática de hecho para ayudarles a resolver esto del fanatismo siempre que te digan fanático por vivir la fe a profundidad tú pregúntale a esa persona ¿cuál es la medida? si tú me estás midiendo de acuerdo a los estándares del mundo pues a ese rato ya pasé de fanático si tú me estás midiendo de acuerdo a Jesús creo que estoy muy lejos todavía falta rato para llegar a este nivel entonces el fanatismo es relativo en este sentido ¿terminaremos siendo fanáticos? sí ¿terminaremos ser relegados? sí pero Jesús lo dijo que inclusive hasta los propios familiares pueden renegar de nosotros por hacer opción de él que no niega a su padre madre hijo etcétera por mí no es digno de mí y dice que llegará a estar el hijo contra la madre la madre contra la nuera etcétera porque el primer mandamiento es el primer mandamiento amarás a Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas y con todo tu corazón no con la cajita nada más de tu religiosidad con todo con lo que hablas con tus diversiones con tu economía con todo tu sexualidad con todo él es la única forma de decir yo creo que Dios es el rey de mi vida dice el papa creer en Dios nos hace pues portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión del momento nos pide adoptar criterios y asumir conductas que no pertenecen a la manera común de pensar ojo la palabra común porque a veces mezclamos lo normal con lo común ah que la chiquita está está metiéndose con el novio eso es normal no no eso es común en este momento es común pero normal no es le hemos cambiado a eso entonces el cristiano no debe tener miedo de ir contra corriente para vivir su propia fe resistiendo a la tentación de adecuarse otra cosa de las que vengo diciendo en esta misión es sobre todo si ustedes tienen hijos es un gran amigo un sacerdote se llama fray nelson él dice miren papás ustedes ya tienen una gran victoria sobre sus hijos si sus hijos han entendido que no son normales en este mundo que van contra corriente ya deja de que si tienen muchas poquitas virtudes si rezan poquito eso si les cabe en la cabeza que ser cristiano es prepárate porque mucha gente se sorprende ay por qué me están criticando ay por qué ya empezaron a hablar de mí ay por qué me vienen calamidades ay por qué todo eso pues no te tendría que sorprender ser cristiano eso viene en el paquete no leíste las instrucciones que es diferente si tus hijos entienden eso les ha hecho un bien tan grande voy a hacer un paréntesis rapidito disculpen que me alarguen esta parte pero porque esta sacerdote ha hecho una cosa muy interesante es un gran predicador y y pues siempre se le acercan después de las de las charlas ay este hermosísima su predicación etc entonces el padre dice y siempre se acercan las mujeres super católicas las señoras super católicas ¿cómo son las señoras super católicas? entonces ya te empiezan a decir este yo yo he escuchado todas sus conferencias padre yo he conferido entonces este y me enteré que es de Colombia conoce al obispo tal muy amigo mío muy amigo mío etc este usted ya fue a Medjugorje mire yo he ido tres veces he ido a Fátima super católica dice dice el padre cada vez me da menos remordimiento ser malo en ese sentido dice yo de pronto entonces le empiezo a preguntar ay usted tiene hijos si si tengo una una chiquita este viera está estudiando en Francia todo eso y si y que que opinión le merece ella es buena muchacha padre es buena muchacha ah ok y vive sola allá si si este tiene muchos amigos si tiene un obesito un francesito que usted si lo viera etc y viven en castidad ya ahí empieza un poco a tragar saliva y pregunte déjeme le pregunto y cuántas veces su hija piensa en los pobres más aún cuántas veces se mete a ayudar a los pobres o dígame para como estamos las cosas los gobiernos van a obligar a abortar lo hacen en China aquí el Obamacare obliga que se patrocinen anticonceptivos de aborto o sea que ya para allá vamos en Canadá hacer una oración nada más fuera de una clínica de aborto te da para ser arrestado déjeme le pregunto su buena muchacha su buena muchacha si queda embarazada y se presenta contra un gobierno así tiene la capacidad de defender a su bebé la metan en la cárcel la tortúen o hagan lo que quieran en pocas palabras ya a veces las deja las deja así es que es bien fácil hacerse súper católico no yo tengo la oracióncita esta yo voy aquí yo voy acá en la vida está encarnando los hijos están recibiendo eso curiosamente el Papa Juan Pablo II tiene una capacidad de soportar sufrimientos de todo tipo era muy valiente el Papa pero él dice en su autobiografía que su primer seminario no fue la filosofía y la teología que recibió él se quedó solo con su papá murió muy pronto su mamá y su hermano dice que a veces en la noche abría la puerta y encontraba a su papá de rodillas orando porque toda la jornada de trabajo no podía hacerlo y lo único que tenía era la madrugada no pero es el Papa mínimo ya tenía una formación yo pongo este ejemplo que yo a mí me pasó en México en una parte donde hay sierra muy pobre visitamos casa y me tocó encontrar una señora que no sabía ni leer ni escribir y esta señora pues me contó que había fallecido uno de sus niños de 10 años iban en un autobús para un paseo y el autobús se desbarrancó pero en la parte de la barranca más profunda su niño casi salía sin cabeza dice y mi viejo no me permitió no quería que fuera a reconocer el cuerpo y ahí convencí a mi viejo que me dejara ir yo tengo eso fue pasado hace bastantes años yo lo tengo grabado todavía a esa señora con la simplicidad de una mujer imagínense que no sabe ni leer ni escribir y me dice le mentiría si le dijera que no estuve a punto de desmayarme cuando vi a mi niño así pero lo único que me dio fuerzas fue que cuando vi a mi niño así yo le dije ay mi hijo que bueno que nunca te quise para mí sino te quise para Dios entonces hagamos rápido este ejercicio este ejercicio porque ya no nos queda tiempo piensa en la persona que más amas piensa que muere hoy y ahora pregúntate ¿te puedes quedar tranquila de que has hecho lo necesario para que hoy esté en el cielo? si tu respuesta es sí mis felicitaciones has amado si tu respuesta es no pero le di el beso el abrazo la casa el carro el teléfono todo eso no se lo va a llevar todo eso no se lo va a llevar o sea que no es ni de que el papa era más virtuoso ni es de tener tanta formación aunque nos tenemos que formar se están enterando que nos tenemos que formar sino se trata de si tu realmente has permitido que enraíce la conversión que mueras a ti mismo ¿cuáles son los tres pasos para ser católico? Jesús lo dice el que quiera ser mi discípulo porque es palabras católico uno que se niegue a sí mismo otra traducción que muera a sí mismo otra traducción que se vacíe de sí mismo tome su cruz y me siga pregunta cuando llegue la cruz si no te has negado a ti mismo no esperes poder cargarla mucha gente dice no puedo con mi cruz la pregunta sería ¿te has negado a ti mismo? no puedes meter el segundo gol antes del primero y ahí es donde verás que todas estas cuestiones relativas de espiritualidad y tanta paz es una porquería literalmente disculpen la palabra porque en el momento verdadero de la prueba no te pueden dar la fuerza el único que te la puede dar es el Espíritu Santo una real conversión voy a terminar entonces con lo que dice el Papa dice el cristiano no debe tener miedo de ir contra corriente para vivir su propia fe resistiendo a la tentación de adecuarse es el mundo bendecido por la fe al que todos estamos llamados para caminar sin miedo siguiendo al Señor Jesucristo y a veces es un camino que conoce incluso la prueba de la muerte pero que está abierto a la vida en una transformación radical de la realidad que sólo los ojos de la fe pueden ver y disfrutar en abundancia cuando llevan a los primeros cristianos al circo romano para que se los comieran los leones las actas romanas dicen que iban entrando cantando felices porque tú dices bueno pues aceptaron morir por Cristo diciendo pues bueno ya nos toca felices eso no te lo da ni poner la mente en blanco ni todo este tipo de cuestiones eso te lo da solamente la infusión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra solamente en el alma dócil que quiere renunciar a sí mismo que quiere morir a sí mismo dice afirmar yo creo y a veces es un camino afirmar yo creo en Dios nos conduce pues a ponernos en camino a salir de nosotros mismos continuamente voy a brincarme ya voy a terminar con una cosa el padre este amigo que les digo el padre Jordi que es diferente al Fray Nelson de las mujeres católicas una vez me comentaba que una vez estaban en una reunión de puros sacerdotes una adoración al Santísima dice y el Espíritu Santo se manifestó de muy fuerte porque todos estábamos dóciles a su Espíritu en el sentido de que todos estábamos orando inclusive las mismas cosas y en un momento todos sin ponernos de acuerdo nos callamos y se levanta un sacerdote con un don muy particular del Espíritu que es la palabra de conocimiento y dice un sacerdote viejito se levanta y dice prestando su boca al Señor dice me piden el fuego de mi Espíritu pero yo les pregunto donde está la víctima para consumirlo me piden que intervenga con fuego en sus vidas pero se resisten a ser consumidos a ser quemados tienen su planecito solamente se persevera en la persecución y en cualquier aunque no viniera persecución cuando tú has muerto a ti mismo y como dice San Pablo ya no soy yo quien vive sino Cristo que vive en mí pregunta alguien ya no le puede hacer daño a Jesús le puede hacer mínimo cosquillas al Señor el demonio no es ni siquiera un Dios malo es una criatura por eso el mismo San Pablo dice si Dios conmigo quien contra mí quien contra mí suena romántico pero eso significa que tú ya no vivas que él viva en todas tus áreas cierren sus ojos vamos a hacer una oración basada en San Ignacio de Loyola con este tinte así oran los santos más que pidiendo salud o resolver cuestiones económicas o problemas buscan morir a sí mismo ser de Jesús que Jesús cubra todas sus áreas su mente su voluntad todas sus capacidades no ideologías extrañas que nada más nos anestesian voy a repetirla tres veces la oración para que tú interiormente la vayas repitiendo toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste y a ti Señor lo torno todo es tuyo dispón de todo según tu voluntad dame tu amor y tu gracia que esta me basta toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo torno todo es tuyo dispón de todo según tu voluntad dame tu amor y tu gracia que esta me basta toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo torno todo es tuyo dispón de todo según tu voluntad dame tu amor y tu gracia que esta me basta repiten después de mi amado Señor dame todo lo que me une a ti quítame todo lo que me separa de ti líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti que nunca se haga mi voluntad sino siempre hágase la tuya finalmente nos consagramos a nuestra Santísima Madre que intercede y es auxilio de los cristianos en los conflictos en las persecuciones nos mantiene firmes con su hijo esta oración quizá la sabe más de uno pero atendiendo a alguna persona que no la sepa la repiten después de mi dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solas nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén pues bueno